Dijo en buena cuenta, y acá lo señaló, lo dijo, dijo así, dijo que, dice, no se puede pasar por alto el riesgo que genera la permanencia en el cargo. Fíjense, comilla, no se puede pasar por alto el riesgo que genera la permanencia en el cargo. Es decir, el problema es que Daniel Javier, si lo dejamos en libertad, es más que como alcalde. Entonces, como va a seguir como alcalde, va a seguir cometiendo delitos. Pero resulta que los delitos que le están imputando, y se olvida la jueza, son del año 2020. Es decir, de hace cuatro años atrás. Hace cuatro años atrás. Entonces, si tanto le importaba a la fiscalía que los delitos que había cometido Daniel Javier Javier eran tan peligrosos para que él estuviera preso, ¿por qué no pidieron la prisión preventiva en el 2021? El 2021, o el 2022, o el 2023. ¿Por qué lo piden ahora? ¿Y por qué la jueza dice que es un peligro para la seguridad de la sociedad? ¿Por qué no se puede pasar por alto que él está en permanencia del cargo? En consecuencia, como está en permanencia del cargo, él va a seguir cometiendo delitos. Entonces, ella da un salto al vacío que es gravísimo. ¿Qué es gravísimo? Que es presumir que desde el 2020 hasta el día de hoy, Daniel ha estado cometiendo delitos, pues. Ese es el salto que da, pues. ¿Por qué dice, si lo dejamos que vuelva al municipio, él va a seguir cometiendo delitos? Entonces, ella presume que Daniel, en estos cuatro años de persecución, y ha estado como alcalde, ha estado cometiendo delitos. ¿En qué se basa para decir eso? ¿Cuál es el fundamento que utiliza para decir que Daniel está cometiendo delitos? Entonces, es grave porque ella hace una presunción de que Daniel Jardwee ha estado cometiendo delitos desde el 2020 hasta el día de hoy. Cosa que ni siquiera la Fiscalía estima. Porque si la Fiscalía hubiese estimado de que está cometiendo delitos, no se entendería que recién después de pasados tres años desde que se inició la persecución penal en marzo del 2020. 2021. 2021, perdón. Esto se inició el 16 de marzo del 2021. Porque ya van tres años. Entonces, ¿qué está entendiendo? ¿Qué está entendiendo la jueza? Es que Daniel, durante todo este periodo, del 2021 hasta ahora, ha estado cometiendo delitos. Por eso no lo puedo dejar a volver a su cargo. Por eso no le puedo dar la libertad provisional. Porque él va a volver a su cargo. Y al volver a su cargo, él va a volver a cometer delitos. ¿Y de dónde presume eso ella? ¿Cómo llega a esa conclusión? Entonces, dice, si él no estuviese en su cargo, entonces ahí la cosa sería distinta. Y ahí viene otra cosa muy original y nefasta de esta mujer. ¿Por qué al presumir que Daniel está cometiendo delitos y que no lo estaría cometiendo si no fuera alcalde? Entonces, ella dice, en buena cuenta, si él renuncia a su cargo y ya no es alcalde, entonces ya no es un peligro para la seguridad de la sociedad. Pero, pero es en realidad una causal, eso desconfigura la causal de peligro para la seguridad de la sociedad. El hecho, el hecho de que ya no sea alcalde, ya no sería peligro. O en realidad lo que está haciendo la jueza es crear una nueva causal para negar la libertad provisional. Es decir, ya está creando una causal de prisión preventiva. Una nueva causal de prisión preventiva. Una nueva causal de prisión preventiva. ¿Cuál es esa nueva causal de prisión preventiva? El hecho que la persona formalizada tenga un cargo público. Es decir, toda persona que hoy tenga un cargo público y sea formalizada, tiene que quedar en prisión preventiva. Imagínense, y eso, y las causales de prisión preventiva son de derecho estricto. De derecho estricto. Son las que señalan la constitución y la ley y no hay más. ¿Y cuáles son esas? Peligro para la seguridad de la sociedad. Fuga. O que esté en peligro la seguridad de la víctima, de los ofendidos. Entonces, la jueza para negar la libertad de Daniel, inventa una nueva causal, una nueva causal. Porque esta es una nueva causal. Para negar la libertad provisional. Es una nueva causal de prisión preventiva. Y eso ya es pasarse la valla. Eso es totalmente abusivo, arbitrario, discriminador. Es decir, ya cuando se vaya a formalizar a una persona que es funcionario público, esa persona tiene que quedar en prisión preventiva. Tiene que quedar. Porque si vuelve al cargo va a seguir cometiendo los delitos. Ella presume que por el hecho de seguir un funcionario público en su cargo va a seguir cometiendo los delitos. ¿Y de dónde presume eso? ¿De dónde sacan los antecedentes para presumir eso? La fiscal nunca le proporcionó ningún antecedente al respecto. Ninguno. Porque si la fiscal le hubiese proporcionado antecedentes que Daniel estaba ahora cometiendo delitos, entonces hay una negligencia por parte de la fiscalía. Que dejó pasar tres años, tres años, sin formalizar a Daniel y sin pedir su presión preventiva. Porque no la pidieron nunca. Me vinieron a pedir tres años y medio después. Y si era tan peligroso Daniel por los delitos que estaba cometiendo, ¿por qué no la pidieron antes? ¿Por qué no la pidieron antes? Entonces todo se torna arbitrario, injustificado, irracional, abusivo. ¿Por qué no había motivo alguno de haber dictado una prisión preventiva? Y menos amparándose en esta, entre comillas, nueva causal que inventó de que es funcionario público en ejercicio. Y se pasa por el forro, claro, se pasa por el forro de que Daniel, si sigue en su cargo, es porque lo eligió el pueblo. Es decir, la soberanía popular a esta mujer no le importa un carajo, no le importa nada. Es decir, la soberanía popular, ella dice, mira, si viene renunciado, aquí queda en libertad. Entonces, el día de mañana, ya saben los funcionarios públicos eventualmente, que si van a, si sigue esta jurisprudencia que ha inventado esta mujer, entonces, ningún funcionario, todos estos funcionarios tienen que venir primero sin ser funcionarios públicos, si no sabemos que tienen que irse a prisión preventiva. Entonces todo esto es irracional porque eso es discriminatorio. Porque eso es presumir que la persona que está en su cargo está cometiendo delito. Si esa misma presunción la tenía la fiscalía, entonces debió haber pedido la prisión preventiva cuando surgieron estos dos fulanos, de estos dos fulanos de Best Quality, que fueron a decir, a autodenunciarse de que ellos habían ido a acohechar a Daniel. Que lo fueron a sobornar. Pero esto es tan delicado, porque resulta de que esta empresa Best Quality, su dueño, Álvaro Castro, creo que si es, no me equivoco el nombre de este fulano, Álvaro Castro, dueño de Best Quality, que fue la que presenta la querella por estafa en contra de Daniel, la que dio origen a este caso. Este caso se inició por una querella presentada por Álvaro Castro como representante legal de Best Quality, que era el proveedor de mascarillas para achifar. Y que compraron cerca de 1.600 millones de pesos y al final verificaron crédito por 1.000 millones. Pero resulta que es esta empresa que la misma fiscalía dice que le vendió a achifar en 10 veces el valor de los productos, de los insumos médicos, 10 veces el valor, 10 veces. Y lo dice la fiscalía. Esta empresa le vendió con un sobreprecio a achifar. Lo que pasa es que, y aquí es donde la jueza parece tener un sesgo cognitivo. Parece que la pandemia le produce solo para el efecto de perjudicar a Daniel y no para lo que lo beneficia. Porque pareciera que se olvida que en un principio la caja de mascarillas de 50 unidades valía 20.000 pesos. Después, con los ajustes del mercado, los precios bajaron. Pero en un principio todos esos insumos eran carísimos. Y por supuesto, cuando achifar quiso dotarse para poder abastecer a las farmacias municipales, a los municipios para que dotaran a sus farmacias, claro, el mercado corrigió los precios y bajaron. Y claro, las farmacias populares de distintos municipios ya no le compraron a achifar. ¿Por qué? Porque los precios en el mercado eran más baratos de lo que estaba vendiendo achifar. Entonces, claro, esta mujercita, la jueza, pareciera que eso no le hace sentido, sino en la medida que perjudica a Daniel. Entonces, resulta que esta empresa, Best Quality, que es muy importante lo de Best Quality, porque Best Quality, esta empresa que vende 10 veces el valor de mercado de esos insumos médicos, esa empresa, claro, se siente engañada porque dice que no le avisaron de que la achifar tenía otros proveedores impagos. Y eso lo considera una estafa. Oye, si cada comerciante tuviera que decirle a todos sus proveedores, oye, mire, mira, yo te estoy comprando a ti, pero también tengo una deuda con otro comerciante, con otro proveedor, y tengo una deuda con otro proveedor. Por supuesto que es obvio que los comerciantes tienen deuda con un proveedor, tienen deuda con otro proveedor, y a veces bicicletean, y después pagan a uno, pagan a otro, y así. Esas son las reglas del comercio. Pero no por eso está cometiendo un delito de estafa, por no anunciarle o decirle, mira, proveedor, me estáis vendiendo mascarilla, pero tengo que decirte que también le debo plata a quien me está vendiendo el alcohol gel. Entonces, ¿qué resulta? De que esta empresa, Best Quality, que hace la primera querella por estafa en contra de Daniel porque no le pagan los créditos y porque simularon que tenían plata y no tenían, la achifar, son los mismos que después supuestamente van a la oficina de Daniel a sobornarlos para que pague la deuda, y se saca una foto con Daniel en el municipio. Pero hay un co-imputado, que es Matías Núñez, quien señala de que uno de los funcionarios de Best Quality lo llamó, y le dice, oye, puta, dile, así textual, dice, dile al huevón de hardware que nos reciba, y que nos pague. Y le, no sé que le, no recuerdo bien lo que le dice el Matías Muñoz, y posteriormente el Matías Muñoz dice que recibió otra llamada de otro, de otro fulano de ahí de Best Quality y le dicen, oye, ya habían hecho el tema del tongo del cohecho, y Matías Muñoz le dice, oye, pero también el daño que nos han ocasionado por lo que hicieron. Entonces le dice, no te preocupes, que paguen nomás, y nosotros bajamos, bajamos la denuncia que hizo Álvaro Castro. Es decir, estaban disponibles a hacer todo con tal que ellos querían que le pagaran. Querían que le pagaran. Pero esa empresa, que presentó la primera querella por estafa, que dio origen a todo este caso, esa empresa tenía que, y esa empresa tiene un representante legal, Álvaro Castro. ¿Qué pasó con Álvaro Castro? El cohecho también fue formalizado el mismo día que Daniel fue formalizado por cohechos reiterados. Otros cohechos, otros cohechos distintos al cohecho que le imputan a Daniel. Pero resulta de que los que cohecharon, los que supuestamente fueron a cohechar a Daniel, al municipio, dos fulanos, se autodenunciaron. Se autodenunciaron de que ellos habían ido al municipio a cohechar a Daniel. Se autodenunciaron. Ustedes pregunten, ¿qué pasó con esos dos fulanos funcionarios de Best Quality que se fueron a autodenunciar y que le tomaron declaración como imputados? ¿Están también formalizados por cohechos? No, nada. Y el día de mañana tampoco va a poder hacer nada en contra de ellos si lo que declararon fue falso. Porque ni siquiera le tomaron declaraciones como testigo. Es decir, no están en carácter...